Mis queridos OUYITIS Esta calentura es pasajeras Me valdrá la pena Mientras tanto mami el melo Él te cumple esos vestidos pero yo Hace todo pa' que te quedes En los besos que te di amor Que todos echas más de menos Que llevan veneno He encantado de olvidarte con otra visión No es cierto que estamos siempre como a ti Pero yo te desvestí No sé muy bien que dije que me iba a buscarte Ya tengo el remedio Nos vemos en el próximo video No sé muy bien que dije que me iba a buscarte joder con amor la piel oscuro no solo pasión Las veces que me he tropezado Las veces que me he levantado Y es la forma Una amiga Que recorran por este camino Ser porque soy como soy El que esté libre de pecado Jamás se ha equivocado Venga y sepa Que yo estoy Tú que vives cruzando mi vida En tu ojo primero la diga Amigos, no se pierdan la entrevista Que hoy vamos a tener en Despierta América Con mi querido amigo Alan Thatcher Aquí desde... ¿Cómo se llama esto? Esto... Times Square, amigo Nueva York, además increíble De verdad es un placer Te queremos Pepe Y la entrevista maravillosa Gracias por la confianza y el cariño Eres grande Gracias mi querido Alan Desde aquí, desde Tallagua, Zacatecas Ah, no, perdón Zacatecas Bueno, desde el rancho ahí Zacatecas, pero de otra cosa Aquí huele bien raro Sácatelas más bien Ahora hablemos del tema Del momento De dónde sale toda esta idea Es un tema que yo creo que se va a convertir en un mismo Qué cosa tan bizarra me ha pasado en la vida Y ahora con esta canción Cuando se casa, venga Entonces pues es como un... Una continuación musical De la vida que tenemos La canción esta viene a... Creo que a decir muchas cosas En determinado momento que con música Se entiende más que con palabras Estoy en el mocillo grabando Y de repente le llega con la canción Y yo digo ¿Qué es esto? Dios mío A mí me parece que un tema Que va más allá de la historia Que está pasando con mi hija y su esposo Y que creo que se puede Quedar como un tema Que un padre le puede cantar A su hija que se casa ¿No? ¿Se le enseñaste a Melis, por ejemplo, antes? ¿O se le enseñaste a Ángela? Claro ¿A acá? A todo el mundo A Cristian también ¿Ah, sí? Sí, claro Por supuesto O sea Le dije con Cristian Y le dije Oye, pues mira Creo que nos está jugando todo el mundo Vamos a jugar también ¿No? Me dije a Cristian Digo ¿De qué no está hablando? Si yo ¿De qué no está hablando? Le dije No va a ver que te asustes, hombre Ahí te va Porque Yo quiero mucho a Cristian La verdad Es un buen muchacho Desde... Hace muchos años lo conozco Es el cariño, pues Y aparte como colega Lo respeto mucho Y lo admiro Si me ha escuchado Me encanta muy bien Y ya que lo escuchó Se quedó como Pensando A ver, sube Tóngame, Lucares Y me dice Por favor Quiero escuchar algo A ver ¿Qué te pasó? No, es que Está buena, dice Está buena Dice No sé Como Como Tal vez no sé Qué pensar Entonces ahí se muere Uno de estos mitos Que decían que Aprovechándose de nodal O sea, hasta Hablarte con él Si es que No, pero ¿De qué me aprovecharía De nodal? Yo creo que Son cosas de la vida Él tiene una carrera Maravillosa Yo no puedo fijar No, no Ok Nunca he necesitado De nadie Ni empiezo En este momento Empezaron a necesitar Oye Yo creo que se va a convertir En un himno Yo lo decía un himno Pero estoy hablando en serio Es como La canción Que yo le pondría A mi hija Al momento De entregarla A mi Y yo también Suerte Es que Claro Si está muy fuerte Te pones a llorar Está muy fuerte A mi me hace llorar Esa canción Cada vez que la escucho Porque va más allá De la historia De mi hija ¿Qué es lo que más te ha dolido Que han dicho Que te ha afectado Te lo juro Por la memoria De mis papás Que no he visto De chismes De críticas De televisión abierta Uno solo Desde todo esto Que ha pasado Ni uno solo O sea Señores y señores Cuando la gente Me habla a la cámara Y dice Pepe no sé qué Que la voy a dar Le está hablando A la mierda Yo no los estoy viendo Y la gente Que veo En redes sociales No me conoce Se necesitan dos Para bailar Yo no bailo Lo que bailan Las redes sociales Yo no No le hago El caldo gordo A los anónimos A mí no me interesa La opinión De gente Que no conozco Con todo respeto Y las cosas Se toman De quien viene Pero nunca te esperaste Que los 20 Ángela Se fuera a casa Exactamente Yo me acuerdo Que la entrevista Que también tuvimos Allá en Miami Ya te cito Me dijiste Ay Alandro ¿Tú crees que me van a preguntar Si los novios A mí no me pelan A mí no me hacen caso Te dijo Lo que lo he dicho Pero si No, no Pues claro O sea Fue No sé Fue un momento Muy importante Para ella Yo Y todo Cuando le dije ¿Qué? Estabas tú Y tú Estaba en elisa Estaba en elisa Estaba ella Y estaba yo Y me dice Quiero Queremos esto Tristan a todo afuera Oh wow Y este Yo le dije Pues adelante O sea Tienen Como dice la canción Por mi parte Dios les da la bendición Hay que darle chance Y yo no soy su papá No soy su dueño Su dueño es Dios O más bien Ni Dios Somos parte de Dios Oye ¿Los eres enamorado? No bueno Qué cosa tan desagradable O sea Son Son Unos verdaderos cursis Todo el tiempo O sea Yo pensaba que era cursis Pensaba que mis papás Eran cursis Sí Hombre estos güey Qué barbaridad Pero está bonito Que está enfermito Cristian ¿Sabes qué le pasó? ¿Preguntaste? Sí, claro Por supuesto No No le ponían más cardiofibre A tener que ir Y Yo creo que está Sobre trabajado Y por cierto Pues hasta pensar En que tú eres hermano Ayer No, no Me alegre su papá Por cierto Le mando un saludo Es mi cariño Es mi consejo Tiene cariño ¿Va? Sí O sea No Sí Oye Hay cariño Yo lo sé Por supuesto Y respeto Y todo lo que Tiene que haber En una relación Así O sea Es la vida Alan Somos Somos Amigos Tiene que haber Tiene que haber